¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Espérenme, no ha aparecido Blanquita, ahí sí Vamos a componer esto Ahí está Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el Mercado Viejo en el Mercado Viejo y pues Roma y China pues andan haciendo otras cosas y bueno, el día de hoy venimos a la primera mesa que le dieron a Luchi a comprarle ropa a Dairi Exacto Pues ya hemos empezado ahí a ver unas cositas entonces vamos a ir a comprar a ver qué le gusta a Dairi y súper compra de shopping con Dairi Ah, espérenme de shopping con Dairi, vamos a ver qué tiene que decir Luchi ahí Y bueno, pues la persona se contactó conmigo el nombre de él es Bueno, no, no se llama así Él dijo que lo mencionara así que ella ya iba a saber quién era Muchas gracias allí a Huicho pues él mandó 5 mil quetzales para lo que es ropa, zapatos otras cosas más me dijo que ella que la trajera a comprar y pues ella ya andaba escogiendo todo y ahorita va a hacer más comida y solo eso Solo gracias a Huicho no se si tenga unas palabras aquí no se si lo conoces bien bien Huicho le digo porque su nombre bueno a todos los que se llaman así le dicen mucho a los Luis a los Luis ya lo vi no, pero ya se sabe que a todos los Huicho le dicen Luis sí, es cierto entonces pues muchas gracias ha sido una gran persona conmigo yo le agradezco de corazón por lo que me ha apoyado mucho más antes y más favorita que lo necesitaba porque todos los zapatos se nos quemaron y pues esa ayuda no va a ser solo para mí también para mis hermanas porque ellas no también se quedaron igual que yo sin nada y pues tal vez vamos a ver porque casi no sé el número de ellas este porque a veces el calzado cambia a veces más ancha a veces más pequeño y así exacto pero muchas gracias que Dios les multiplique lo que hoy ha mandado acá para que yo pueda comprar mis cosas nuevamente que Dios esté con ustedes siempre que se lo provean y pues yo soy muy agradecida por usted y pues se lo agradezco mucho yo no sé si te mira tu risita porque tienes el tapabocas y dice que bueno le manda un fuerte abrazo creo que así me recuerdo no mucho bueno entonces vamos vamos a hacer una cosa como él le mandó un fuerte abrazo y te mandó el dinero a ti entonces dale un fuerte abrazo a Dayrin de parte del bicho pero más fuerte más fuerte más fuerte que bueno ahí está ahí está ahí no estuvo fuerte ese abrazo bueno pues el bicho se le agradece la confianza hacia mi persona además se le agradezco de todo corazón que está apoyando aquí a Dayrin no solo a ella también a sus hermanas a la mamá y pues entonces se le agradezco bastante muchas bendiciones vamos a hacer una aclaración antes de todo esta es la primera ayuda que estamos dándole a Dayrin aparte de lo que es de Go Home y todo eso lo va a explicar Roma aparte tenemos nosotros otras ayudas pero eso va a ser después ropa zapatos y todo eso entonces si no decimos aquí los demás nombres y los demás remesos porque lo vamos a hacer en otro video porque si lo hacemos todo junto a veces nos podemos confundir verdad solo aclarando ese pequeño punto verdad entonces vamos a ver que tiene que decir aquí quien sigue quien de las dos quiere hablar que levante la mano la levantó primero Blanca quien la levantó primero Blanca va levantó Blanca la levantó primero va que le tenés que decir a Wichito muchas gracias Wichito que le mandaste este gran regalo y gran regalo gran regalo a Dayrin porque no tenía zapatos no tenía ropa porque todos los papas se le quemó y hasta su casa porque su casa se le quemó todos los papas vamos a ver porque la para usted dice que le ponieron una candela a saber porque le doy muchas gracias a él y esto por su trabajo y gracias bueno quien quiere hablar otra vez que levanta ah le toca la gana muchas gracias a Wichito por tenerle esa gran confianza a Luchi y gracias por tenerle mucho aprecio a mi prima a Dayrin que yo lo bendiga no se imaginaba eso Dayrin pero así de sorpresa fue que que Luchi le dijo a ella que le mandaron tanto y tanto para comprar su ropita zapatos como ya todos se le quemaron por eso gracias a Dios le cayó una gran bendición para ella todavía hasta para sus hermanas y todo eso que gracias por tener ese gran corazón por darle ese gran regalo a ellos porque imagínense como se le quemaron todo no le quedaron casi nada ya lo poco que le quedó Dayrin va eso es con que está trabajando ahorita su humildad y todo como no va todo eso y todos ahorita ya ya estaban comprando alemán y gracias a Dios ahí a Huicho por él es el que va a tener sus cositas otra vez Dayrin así que Dios lo bendiga siempre Dios se lo va a multiplicar al doble a usted así que gracias ahí bendición bueno como es cosas de chicas vamos a seguir a las chicas antes solo enfocé las cosas de barro porque muchas personas pues y ahí fue donde le compré las suyas a mi mamá porque no ella no sabe donde se las compré pero ahí se las compré Dayrin me acompañó a comprar ahí que mira una y en el video le toma la cartura y me dice ¿cuál quieres? pero bueno vamos pues a comprar ¿cómo así cómo así no te digo que mi mamá aquí le compré unas ollas y Dayrin se les confió pero mi mamá quiere otra cosa de barro vamos a ver Blanquita una hacha me dijo pero no sé cuando mira el video que me diga cuál ¿cómo se llama tu mami? Evelyn bueno doña Evelyn mamá de Ale aquí están las ollas y dice Alejandra que le tome una captura a ver de cuál es olla le gusta más y que le diga si se la compra así es fue un pequeño paréntesis aprovechando que estaban las ollas aquí sí que vamos a seguir allá bueno y a Huicho pues muchas gracias por este apoyo tan grande la verdad de que de que no tiene unas palabras para expresar la gratitud que les tienen a Dayrin buenas tardes y pues vamos aquí siguiendo a las chicas porque como ellas saben que es lo que compran y todo eso entonces ellas saben mejor que es lo que comprar verdad y muchas gracias a todos por el apoyo a Dayrin verdad de que la verdad es una excelente compañera y pues aquí estamos siempre apoyando a Dayrin en lo que podamos verdad y pues si no conocían el mercado viejo de la nueva concepción este es nuestros mercaditos aquí de Guatemala yo creo que ya lo habían grabado pero pero así está ahora ay por cierto es una tarde muy lluviosa el día de hoy y el abrazo no salga corriendo yo así y el abrazo bueno hemos llegado al primer punto de reunión hemos llegado al primer punto de reunión aquí son las sandalias y zanconcitos también son las sandalias ay miren su mascarilla bueno entonces ahí ella nos va a ofrecer a ver para que si lo queríamos chicas pues unas sandalias vamos a ver los nuevos estilos que va a decir que va a tener dining ahí ay está bien bonito este también este ah mira también acaba de estar este ay que bonito bueno el número 6 va nena ahí está Dairing escogiendo sus zapatos y pueden ver todos los zapatos que hay aquí en esta zapatería y vamos a pausar el video ahí un ratito y después vamos a mostrar todo lo que compró nuestra amiga Dairing bueno bueno entonces 10 horas más tarde mentira 10 horas 10 horas más tarde 10 horas más tarde ya nos anocheció y es otro día en lo que se tardaron en lo que se tardaron las chicas en comprar sus zapatos bueno no mentira no como unas 2 horas se tardaron nada más aquí está todo lo de ella acá va también de mi hermana no solo ¿cuántos pares de zapatos compraste Dairing? ah pues ni los porno aquí van 3 6 9 10 10 va para sus hermanos para sus dos hermanas para su mamá también le lleva a su mamá también le lleva a su mamá muchas gracias a Huicho por este gran apoyo que Dios te vendía demasiado un gran aprecio que le tiene aquí a Dairing verdad y también a su familia que podría decir vamos a ver Dani levanta todas tus bolsas quiero ver cómo te miras así te tomo una foto así es así es después de shopping yo me río mi mascarilla ahí está como vemos aquí Dairing muy feliz y pues así la queremos ver siempre yo sé que yo sé que fue una situación bien difícil y pues ya en los otros videos ya saben qué fue lo que pasó cómo pasó pero como decía vaya lo pasado es pasado y yo también vemos para el futuro y pues sí a veces Dairing que te traen el futuro muchas cosas muy bonitas cómo te sentiste ahorita bien contenta porque estoy recuperando más que todo mi calzado porque todo lo perdí más que todo sí todo lo perdí pues me dolía del alma a ver cómo estaban de quemado mis zapatos pero gracias a Dios y a Huicho aquí los estoy reponiendo y pues muchas gracias yo bueno le tengo cariño a él y pues gracias también por la ayuda que mandó para que yo comprara mis zapatos bendiciones para el chico que está ayudando aquí a San Francisco la verdad yo siempre vuelvo a decir que le doy gracias a Dios que hay personas que tienen un buen corazón de ayudar a su prójimo porque realmente no todos somos así pero no sé cómo se llama muchacho Huicho que Dios te bendiga y que ya vas a ver que Dios te va a multiplicar grandemente porque Dios no se queda con nada eso pasa ahí con mi mamá y bueno pues así es como realizó sus compras aquí Dairin de Calzado solo falta bueno comprar otras cosas entonces si ella nos va a llevar a ropa ahorita vamos a ver ropa bueno nos vamos a dirigir hacia la ropa pues si cada quien agarre su mochilita porque vamos bastante cargado dame aquí Dairin te voy a adorar gracias vamos a seguir Dairin dame aquí te voy a ayudar Dairin ahí está digo que vas a estar ocupada ahí viendo tu ropita bueno y aquí estamos ya es que lo que pasa que hubo una no estaban haciendo cuentas ahí las chicas estaban pagando verdad y eso fue todo lo que se llevó Dairin y por parte de la casa de nosotras aparte de ser clienta amiga conocida una gran persona una gran chica por parte de la casa le vamos a regalar un par y escoja ay muchas que ella quiera el que tú quieras es comer Dairin ahí ay no ay no Liguel menos un aplauso para las chicas ahí que nos están apoyando con un par de zapatos para Dairin que grande que grande que grande ay no muchas gracias para usted para su mamá o para tu mamá o para tu mamá o para tu papá no sabemos yo pues no sé me la pusieron difícil si ¿tienes papá? si y a él también se le dio no son ustedes eh solo mis hermanas yo porque más todo el cuarto pues que se incendió de nosotros como así muchas dormimos las tres gracias a Dios entrando iba al cuarto de mi zapato pero mañana la mamá es una cosa que es una mamá chiquita ¿cuánto es una pasada? 33 bueno vamos a cortar este video por aquí en lo que Dairin dice que es lo que le gusta y vamos a ver el siguiente video que zapatos escogió ella que escogió y a las chicas también adiós adiós gracias